¿Qué significa que somos más que vencedores? ¿Cuánto lo creen? ¡Qué lindo Jesús! Y alza tu voz con humilón la gloria y honra y la alabanza sal. Señor Cristo, nombre sin igual, entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré y adoraré el corazón. Y entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré tu voz con humilón la gloria y honra y la alabanza sal. Señor Cristo, nombre sin igual, la gloria y honra y la alabanza sal. Señor Cristo, nombre sin igual, la gloria y honra y la alabanza sal. Señor Cristo, nombre sin igual, entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré. Señor, nombre sin igual. Señor, nombre sin igual, la gloria y honra y la alabanza sal. Por ser bien, pero realmente sin igual, la gloria y honra y la alabanza sal. Por ser bien, nosotros estamos entrando en la presencia del Señor. Oye, muy gracias a vosotros no confes Shaus y en tuercida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!